Vamos a conversar entonces con el jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos, el señor Carlos Cueva, para que nos ayude a comprender cómo se va a resolver esta situación. Doctor Cueva, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Encantado de estar con ustedes. Carlos, cuéntenos un poco cuál es la situación en este momento de la TFC. ¿Qué pasa con los ahorristas, con las personas que estaban esperando recuperar su dinero? Sí, en este momento, efectivamente, como lo ha mencionado, existe una medida cautelar, emitida por un juez de Chorrillos, que ha dispuesto a la suspensión de la liquidación de Financiera TFC. Ahora bien, la propia resolución judicial, que por supuesto estamos impugnando, por considerar que es arbitraria, esta propia resolución dispone que Financiera TFC se mantiene en intervención por la superintendencia. Entonces, estando en intervención por la superintendencia, sigue bajo la administración de representantes de la superintendencia de Banquiseguros. Ahora bien, la situación es que suspendido el proceso de liquidación, se paraliza toda actividad relacionada con, digamos, realizar activos de la entidad. Por tanto, la situación va a ser como de stand-by, como de espera, hasta que esperemos pronto el Poder Judicial rectifique esta decisión, que como digo, es absolutamente arbitraria. Carlos, una pregunta. Eso quiere decir que, por ejemplo, que si hay un inmueble que vender para devolverle plata a los ahorristas, eso no se va a poder hacer. ¿Qué porcentaje de las personas que tenían su plata en esta financiera han logrado recuperar su inversión, digamos? Bueno, en realidad, yo diría que casi la totalidad. O sea, lo que queda son ya pocos acreedores que tenían montos muy altos. Pero la totalidad prácticamente de ahorristas han sido ya satisfechos. Entonces, quedan otro tipo de atendencias o de nuestro pagar. Por ejemplo, ¿a quién se le sigue debiendo plata? ¿De qué punto estamos hablando? Claro. No, bueno. Bueno, hay acreedores que tienen ya, digamos, depósitos que no son considerados depósitos de ahorros. De acuerdo. Esos pasan a una apreciación distinta, ¿no? Pero en este momento, digamos, el mayor acreedor de la financiera, si se quiere, es el Fondo de Seguro de Depósitos. ¿Por qué? Porque el Fondo de Seguro de Depósitos, como manda la ley, ha, digamos, cubierto estos ahorros, de verdad, del público mediante esta garantía, que es un fondo que cubre. Entonces, el Fondo de Seguro de Depósitos, que es una entidad manejada por acciones financieras mismas, aunque presidida por la supervivencia, es el principal acreedor. O sea, él estaría esperando este fondo a que se le devuelva todo lo que el fondo puso para devolver a los ahorristas. O sea, la plata que salió del fondo. Es decir, todos los ahorristas, perdón, Patricia, es decir, todos los ahorristas de esta financiera TBS que fue intervenida en diciembre del año pasado por la superintendencia ya recuperaron sus ahorros. Sí, correcto. Lo que preocupa, Carlos, es el precedente que se sienta, ¿no es cierto? Porque tenemos entendido que la SBS tiene más o menos libertad absoluta y por eso es una entidad absolutamente independiente, porque es el ente técnico para decir, disculpen, esto lo tenemos que cerrar, tenemos que intervenir antes de que la pérdida sea mayor. Exactamente. La Constitución y la Ley de Bancos, que es la 26.702, otorgan esta facultad a la superintendencia en garantía del ahorro, dice la Constitución, en garantía del ahorro. Significa efectivamente que su entidad no cumple con los estándares mínimos para dar un buen servicio y para garantizar los ahorros, la superintendencia tiene facultad de intervenirla. Ahora bien, es de verdad que cualquier acto administrativo, cualquier decisión del Estado tiene la posibilidad esa de ser cuestionada al Poder Judicial. Hemos tenido precedentes, claro, de entidades o de personas cuyas empresas han sido intervenidas que han ido al Poder Judicial, pero en ningún caso, digamos, se ha dispuesto una vida tan grave como la de tener un proceso liquidatorio y, digamos, restringir la facultad de la superintendencia. Entonces, nosotros hemos revisado esa medida que estamos impugnando inmediatamente porque es absolutamente arbitraria, lo ha admitido un juez de chorrillos cuando todos los actos se realizan en San Isidro, lo ha admitido un juez de chorrillos cuando la acción de amparo ya había vencido para ser interpuesta y, sobre todo, cuando el tema todavía se está controvertiendo a nivel administrativo. O sea, el señor Andrés Muñoz Ramírez, que es el que ha interpuesto esta medida agotolar, tiene todavía el reclamo a nivel administrativo y, mientras tanto, no puede ir al Poder Judicial. Entonces, hay gruesos errores, no solamente de orden procesal, sino efectivamente temas de fondo por el cual esta medida es cautelar, esta fuerza arbitraria. Nosotros estamos confiados en que el Poder Judicial va a rectificar esta decisión y vamos a retomar pronto la liquidación, ¿no? Se vienen en pocas complicadas, probablemente de pérdidas de patrimonio de algunas empresas, de algunas entidades financieras. No es momento para quitarle las facultades o para poner en cuestión las facultades de la SBS. Señor Cueva, muchísimas gracias. Esperamos que esto se resuelva lo antes posible, es en beneficio, además de un fondo común que lo que hace es proteger los ahorros y las inversiones de todos los peruanos que tienen su plata en los bancos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya seguiremos el desarrollo de este tema. Son las 7 y 17, pausa, regresamos.